La localidad alicantina de Bene y Sama acogió el segundo congreso de ADN enfermero, que lleva como título Enfermeras, Líderes en Cuidados Avanzados y Vacunación. La reunión tiene por objetivo la puesta en común entre profesionales de la enfermería y sobre todo un impulso para tomar las riendas en el liderazgo enfermero. Los congresos y la asistencia, sobre todo en una profesión cubana nuestra, que está tan poco subvencionada, pues representa o demuestran el interés que tienen determinados profesionales por aprender, ponerse al día y sobre todo compartir experiencias y sabiduría. Queremos proteger nuestros espacios, nuestros espacios de cuidados, de atención a la población, a la comunidad, a la salud del entorno. Y queremos proteger esos espacios y seguir avanzando para cuidar mejor y para seguir manteniéndonos como líderes de cuidados. Un liderazgo a emprender desde cualquiera de las áreas de competencia de las enfermeras y enfermeros. Somos 330.000 enfermeras ahora mismo en el país. Tenemos que asumir nuestro liderazgo allá donde estemos, bien en la asistencia, bien en la investigación, en la docencia o en la gestión. Uno de los ámbitos desde el que se anima a capitanear equipos es en la docencia, ya que en este plano la disciplina ha cambiado en los últimos años. Nosotros durante muchos años hemos dependido de otras disciplinas a la hora de enseñar. Ahora tenemos nuestro propio cuerpo de profesorado y tenemos que ser líderes en esa docencia a los futuros enfermeros. Por lo tanto, el abanico es muy amplio. No solamente nos tenemos que fijar en un ámbito concreto solo de la gestión. El presidente del CECOBA, Juan José Tirado, realizó la conferencia inaugural y supuso un análisis particular y subjetivo sobre las reivindicaciones a enfermeras que se han quedado inertes en el cajón. Creo que llevamos más de 40 años hablando de lo mismo. Entonces he hecho un pequeño análisis de la evolución de la profesión en nuestro país y después de cuáles son los riesgos que corremos ante esa inmovilidad, inmovilismo que padecemos actualmente en la profesión. A pesar de ser el colectivo sanitario mayoritario en el país, la profesión se siente infravalorada y por ello congresos como este, de ADN enfermero, con el que se pretende avanzar en los cuidados y cuyo principal objetivo es el bienestar de la sociedad.